seguimos con la rebelión de atlas de ayn rand capítulo la moratoria de cerebros donde nos habíamos quedado en la parte de este capítulo era un camino oscuro pero iba en una nueva dirección rirden salió andando desde su fundición no hacia su casa sino hacia la ciudad de filadelfia era una gran distancia a recorrer pero él había querido hacerlo esta noche como había hecho todas las noches de la semana anterior se sentía en paz en la vacía oscuridad del campo sin nada excepto las formas negras de los árboles a su alrededor sin ningún movimiento excepto el de su propio cuerpo y el de las ramas que se agitaban en el viento sin luces excepto los lentos chispazos de las luciérnagas parpadeando a través de los setos las dos horas entre la fundición y la ciudad eran su lapso de descanso se había mudado de su casa a un apartamento en filadelfia no le había dado ninguna explicación a su madre ni a philip no había dicho nada excepto que podían quedarse en la casa si lo deseaban y que la señorita ives se haría cargo de sus gastos les había pedido que le dijeran a lilian cuando ella volviera que no debería intentar verlo lo habían mirado en un aterrorizado silencio le había dado a su abogado un cheque en blanco firmado y le había dicho consígueme el divorcio con cualquier motivo y a cualquier coste no me importa qué medios uses a cuántos jueces compres o si crees necesario tenderle una trampa a mi mujer haz lo que veas conveniente pero no va a haber pensión alimenticia ni división de bienes el abogado lo había mirado con la insinuación de una sonrisa sabia y triste como si fuera un evento que él había esperado que sucediera hacía mucho tiempo y había respondido está bien hank se puede hacer pero llevará algún tiempo hazlo lo más rápido que puedas nadie lo había cuestionado por firmar el certificado de regalo pero se había dado cuenta de que en la fundición los hombres lo miraban como si estuvieran buscando algo en él con una especie de curiosidad casi como si esperaran encontrar las cicatrices de alguna tortura física en su cuerpo no sintió nada nada excepto la sensación de un crepúsculo uniforme y reparador como una capa de escoria sobre un metal fundido cuando forma una costra y se traga el último chispazo del brillo blanco en su interior no sintió nada al pensar en los saqueadores que ahora iban a fabricar el metal ríden su deseo de mantener su derecho a él y de ser orgullosamente el único en venderlo había sido su forma de respeto hacia sus semejantes su creencia de que comerciar con ellos era un acto de honor la creencia el respeto y el deseo habían desaparecido no le importaba lo que los hombres hicieran lo que vendieran donde compraban su metal o si alguno de ellos sabía que había sido suyo las formas humanas que pasaban junto a él en las calles de la ciudad eran objetos físicos sin ningún significado el campo con la oscuridad limpiando todo rastro de actividad humana dejando sólo una tierra intacta con la que él una vez había podido lidiar era real llevaba una pistola en el bolsillo como se lo habían aconsejado los policías de la radiopatrulla que vigilaba los caminos le habían advertido que no había camino seguro después del anochecer en esos días sintió como si fuera un chiste sin gracia que la pistola había sido necesaria en las fundiciones no en la pacífica seguridad de la soledad y de la noche que podría quitarle un vagabundo hambriento comparado con lo que le habían quitado los hombres que decían ser sus protectores andaba a una velocidad que no le suponía esfuerzo sintiéndose relajado por una forma de actividad que era natural para él ese era su período de entrenamiento para la soledad pensó tenía que aprender a vivir sin ser consciente de las personas una conciencia que ahora lo paralizaba con repugnancia hubo una vez en que había construido su fortuna empezando desde cero con las manos vacías ahora tenían que reconstruir su vida empezando desde cero con su espíritu vacío se daría un breve lapso de tiempo para ese entrenamiento pensó y luego reclamaría el único valor incomparable que aún le quedaba el único deseo que había permanecido puro y completo él iría a buscar a dagny dos mandamientos habían crecido en su mente uno era un deber el otro un deseo apasionado el primero era nunca dejar que ella supiera la razón por la que él se había rendido a los saqueadores el segundo era decirle las palabras que él debería haber sabido en su primer encuentro las palabras que debería haberle dicho en la galería de la casa de elis huillat mientras caminaba no había nada excepto la fuerte luz de las estrellas de verano para guiarle pero podía distinguir el camino y lo que quedaba de una cerca de piedra más adelante en la esquina de un cruce de caminos la cerca ya no tenía nada que proteger sólo una extensión de hierbajos un sauce inclinándose sobre el camino y más lejos en la distancia la ruina de una casa de campo deshabitada con la luz de las estrellas iluminándola a través de las aperturas en el tejado caminó pensando que incluso esa visión aún conservaba el poder de ser valiosa le ofrecía la promesa de un largo trecho de espacio que no había sido invadido por la intrusión humana el hombre que apareció repentinamente en medio del camino debió haber salido desde detrás del sauce pero lo hizo tan velozmente que parecía como si hubiera brotado desde el centro del camino ríder se llevó la mano la pistola en su bolsillo pero se detuvo supo por la altiva postura del cuerpo allí de pie expuesto por la línea recta de los hombros contra el cielo estrellado que ese hombre no era un bandido luego cuando oyó la voz supo que el hombre no era un mendigo querría hablar con usted señor ridden la voz tenía la firmeza la claridad de la cortesía peculiar de hombres que están acostumbrados a dar órdenes adelante dijo ridden siempre que no trate de pedirme ayuda o dinero las ropas del hombre eran toscas pero bien talladas llevaba un pantalón oscuro y una cazadora azul oscuro abrochada hasta el cuello prolongando las líneas de su alta y delgada figura llevaba una gorra azul oscuro y lo único visible de él en la noche eran sus manos su cara y un mechón de cabello rubio dorado en la sien en sus manos no llevaba armas sólo un paquete envuelto en arpillera del tamaño de un cartón de cigarrillos no señor ridden dijo no voy a pedirle dinero sino a devolvérselo a devolverme dinero si que dinero un pequeño reembolso de una deuda muy grande que la debe usted no yo no es sólo un pago simbólico pero quiero que lo acepte como prueba de que si vivimos lo suficiente usted y yo cada dólar de esa deuda le será devuelto que deuda el dinero que le fue arrebatado por la fuerza le extendió el paquete a ridden entreabriendo la arpillera ruido envió la luz de las estrellas correr como fuego a lo largo de una superficie lisa como un espejo sabía por su peso y su textura que los que sostenía era una barra de oro macizo miró la barra y enseguida a la cara del hombre pero aquel rostro parecía más duro y menos revelador que la superficie del metal quién es usted preguntó ridden el amigo de los sin amigos ha venido aquí para darme esto si quiere decir que tuvo que acosarme por la noche en un camino solitario ya no para dar para poder robarme sino para darme un lingote de oro sí porque cuando el robo se comete a plena luz del día con la aprobación de la ley como pasa hoy entonces cualquier acto de honor o de restitución debe ser escondido bajo tierra que le hizo pensar que yo aceptaría un regalo de este tipo no es un regalo señor ridden es su propio dinero pero tengo un favor que pedirle es una solicitud no una condición porque no puede haber tal cosa como propiedad condicional el oro es suyo así que usted es libre de usarlo como quiera pero arriesgue mi vida para traérselo esta noche así que le pido como un favor que lo guarde para el futuro o que se lo gaste en usted mismo sólo en su propia comodidad y en su propio placer no lo regale y sobre todo no lo invierta en su negocio porque porque no quiero que le beneficie a nadie más que a usted de lo contrario habré quebrantado un juramento hecho desde hace mucho tiempo igual que ahora estoy quebrantando todas las reglas que yo me había puesto a mí mismo al hablarle esta noche que quiere decir he estado juntando ese dinero para usted durante mucho tiempo pero no pretendía verle ni decírselo ni dárselo a usted hasta mucho más adelante entonces porque lo ha hecho porque ya no podía soportarlo más soportar el que pensé que había visto todo lo que uno podía ver y que no había nada que yo no pudiera soportar ver pero cuando le quitaron el metal ridden eso fue demasiado incluso para mí sé que usted no necesita ese oro en este momento lo que necesita es la justicia que el oro representa y saber que hay hombres a quien les importa la justicia luchando por no ceder a una emoción que sentía aumentar a través de su desconcierto más allá de todas sus dudas ridden trató de estudiar la cara del hombre buscando alguna pista que le ayudara a entender pero la cara no tenía ninguna expresión no había cambiado ni una sola vez mientras hablaba parecía como si el hombre hubiese perdido la capacidad de sentir hacia mucho tiempo y lo que quedaba de él eran sólo rasgos que parecían implacables y muertos con un estremecimiento de asombro ridden se encontró a sí mismo pensando que esa no era la cara de un hombre sino de un ángel vengador porque le importó pronto ridden qué significó yo para usted mucho más de lo que tiene motivos para sospechar y tengo un amigo para quien usted significa mucho más de lo que llegará a saber jamás él habría dado cualquier cosa por estar a su lado hoy pero no puede venir hasta usted así que yo he venido en su lugar que amigo prefiero no nombrarlo dijo que ha pasado mucho tiempo juntando ese dinero para mí he juntado mucho más que esto señaló el oro lo tengo en su nombre y se lo entregaré cuando llegue el momento esto es sólo una muestra como prueba de que existe y si usted llega al día en que encuentra que le han robado lo último que le queda de su fortuna quiero que recuerde que tiene una importante cuenta bancaria esperándole que cuenta se intenta pensar en todo el dinero que le han quitado por la fuerza sabrá que su cuenta representa una suma considerable como lo junto de dónde viene este oro fue tomado de quienes lo robaron tomado por quién por mí quién es usted ragnar danes hold ridden lo miró durante un largo y tranquilo momento luego dejó caer el oro de sus manos los ojos de danes hold no lo siguieron hasta el suelo sino que permanecieron fijos en ridden sin cambiar de expresión preferiría que yo fuese un ciudadano que respeta la ley señor ridden si es así que la ley debería obedecer la directiva 10 guión 2 89 ragnar danes hold dijo ridden como si estuviera viendo la totalidad de la última década como si estuviera viendo la enormidad de un crimen extendido a lo largo de 10 años y resumido en dos palabras piense con más cuidado señor ridden solo nos han dejado dos formas de vivir ser un saca saqueador que roba a víctimas desarmadas o ser una víctima que trabaja para el beneficio de sus propios explotadores yo he decidido no ser ninguna de las dos ha decidido vivir por medio de la fuerza como el resto de ellos si abiertamente honestamente si quiere yo no robo a hombres que están atados y amordazados no exijo que mis mis víctimas me ayuden no les digo que estoy actuando por su propio bien arriesgo mi vida en cada encuentro con los hombres y ellos tienen la oportunidad de enfrentar sus cañones y sus cerebros contra los míos en una batalla justa justa soy yo contra la fuerza organizada las armas los aviones y los acorazados de cinco continentes si es un juicio moral lo que usted desea pronunciar señor ridden entonces quién es el hombre de mayor moralidad william out o yo no tengo ninguna respuesta para darle dijo ridden en voz baja porque ha de escandalizarse señor ridden estoy simplemente actuando de acuerdo con el sistema que mis semejantes han establecido si ellos creen que la fuerza es el medio adecuado para tratar unos con otros les estoy dando lo que quieren si creen que el objetivo de mi vida es servirles que intenten imponer su credo si creen que mi mente es de su propiedad que vengan a buscarla pero qué clase de vida ha elegido usted a qué objetivo está dedicando su mente a la causa de mi amor y cuál es la justicia servida siendo un pirata trabajando para el día en que ya no tendré que ser un pirata qué día será ese el día en que usted será libre de tener beneficios con el metal ridden o dios dijo ridden riendo con voz desesperada es esa su ambición la cara de dan y hall no cambió lo es espera vivir para ver ese día si usted no no entonces qué le motiva a usted señor ridden nada para qué está trabajando ridden lo miró porque pregunta eso para hacerle entender por qué yo no lo hago no espere que apruebe a un delincuente no lo espero pero hay unas cuantas cosas que quiero ayudarle a ver aunque sean verdad las cosas que usted ha dicho porque decidió ser un bandido porque no abandonó simplemente como se detuvo como él y huyad señor ridden como andrew stockton como su amigo que en danaguer si usted aprobaría eso yo se detuvo sorprendido por sus propias palabras la conmoción que vino a continuación fue ver a danes hall sonreír fue como ver el primer verde de la primavera en los planos esculpidos de un iceberg ridden se dio cuenta de repente por primera vez que el rostro de danes hall era más que hermoso que tenía la sorprendente belleza de la perfección física los rasgos duros y altivos la boca desdeñosa de la estatua de un vikingo y sin embargo no se había dado cuenta de ello casi como si la profunda severidad de su rostro hubiera prohibido la impertinencia de una evaluación pero la sonrisa estaba allí brillantemente viva yo lo apruebo señor ridden pero he elegido una misión especial para mí voy tras un hombre al que quiero destruir murió hace muchos siglos pero hasta que el último rastro de él no sea borrado de la mente de los hombres no tendremos un mundo decente en el que vivir qué hombre robin hood ridden lo miró perplejo sin comprender fue el hombre que les robaba a los ricos y les daba a los pobres bueno soy el hombre que les roba a los pobres y les da a los ricos o para ser exactos el hombre que les roba a los ladrones pobres y les devuelve a los ricos productivos qué diablos quiere decir si recuerda las historias que ha leído sobre mí en los periódicos antes de que dejaran de publicarlas usted sabe que nunca he robado un buque privado y nunca he tomado ninguna propiedad privada tampoco he robado jamás una embarcación militar porque el objetivo de una flota militar es proteger de la violencia a los ciudadanos que pagaron por eso lo cual es la función apropiada de un gobierno pero he incautado todos los transportes de botines que han llegado al alcance de mis armas todos los barcos de ayuda gubernamental barcos de subsidios barcos de préstamos barcos de regalos todos los barcos con un cargamento de mercancías tomadas por la fuerza de algunos hombres para el beneficio no pagado y no ganado de otros ataco los barcos que navegan bajo la bandera de la idea contra la que estoy luchando la idea de que la necesidad es un ídolo sagrado que requiere sacrificios humanos que la necesidad de unos hombres es la cuchilla de una guillotina colgando sobre otros que todos debemos vivir con nuestro trabajo nuestras esperanzas nuestros planes y nuestros esfuerzos arriesgándonos a que esa cuchilla descienda sobre nosotros y la medida de nuestra capacidad es la medida de nuestro peligro de modo que el éxito hará rodar nuestras cabezas mientras que el fracaso nos dará derecho a tirar de la cuerda ese es el horror que robin hood inmortalizó como ideal de rectitud se dice que luchó contra los gobernantes que saqueaban y les devolvía el botín a quienes habían sido robados pero ese no es el significado de la leyenda que ha sobrevivido se le recuerda no como un campeón de la propiedad sino como un campeón de la necesidad no como un defensor de los robados sino como un proveedor de los pobres se le considera el primer hombre que asumió un halo de virtud al practicar la caridad con una riqueza que no le pertenecía regalando bienes que él no había producido haciendo que otros pagasen por el lujo de su lástima él es el hombre que se convirtió en el símbolo de la idea de que la necesidad no el logro es la fuente de los derechos que no tenemos que producir sólo que querer que lo ganado no nos pertenece pero lo no ganado sí se convirtió en una justificación para cualquier mediocre que incapaz de ganarse la vida había exigido el poder de disponer de la propiedad de los mejores al proclamar su deseo de dedicar su vida a sus inferiores al precio de robar a sus superiores ese ser la más vil de las criaturas el doble parásito que vive de las llagas del pobre y de la sangre del rico es lo que los hombres han llegado a considerar a considerar un ideal moral y eso nos ha llevado a un mundo en el que un hombre cuanto más produce más cerca está de perder todos sus derechos hasta que si su capacidad es lo suficientemente grande se convierte en una criatura sin derechos entregada como presa a cualquiera que demande mientras que para poder ser colocado por encima de los derechos por encima de los principios por encima de la moralidad colocado donde todo se le permite incluso el saqueo y el asesinato lo único que un hombre tiene que hacer es estar necesitado se pregunta por qué el mundo se está derrumbando a nuestro alrededor eso es contra lo que estoy luchando señor ridden hasta que los hombres aprendan que de todos los símbolos humanos robin hood es el más inmoral y el más despreciable no habrá justicia en el mundo y no habrá forma en que la humanidad sobreviva ridden escuchó sintiéndose anestesiado pero bajo la anestesia como el primer empuje de una semilla abriéndose paso sintió una emoción que no pudo identificar excepto que parecía serle familiar y muy distante como algo experimentado y renunciado hacia mucho tiempo lo que realmente soy señor ridden es un policía el deber de un policía proteger a los hombres de los delincuentes y delincuentes son quienes se apoderan de la riqueza por la fuerza es el deber de un policía a recuperar los bienes robados y devolvérselos a sus dueños pero cuando el robo se convierte en el objetivo de la ley y el deber del policía se convierte no en proteger sino en saquear la propiedad entonces es un proscrito quien tiene que convertirse en policía he estado vendiendo los cargamentos que consigo a unos clientes míos muy especiales en este país que me pagan en oro además he estado vendiendo mis cargamentos a los contrabandistas y a los comerciantes del mercado negro de los estados de europa sabe cuáles son las condiciones de existencia en esos estados populares como la producción el comercio no así la violencia han sido considerados delitos por decreto los mejores hombres de europa no tuvieron más remedio que convertirse en delincuentes los conductores de esclavos de esos estados se mantienen en el poder gracias a las limosnas de sus compañeros de saqueo en países que aún no han sido totalmente desangrados como este país yo no dejo que las limosnas lleguen a ellos les vendo la mercancía a los infractores de la ley en europa a los precios más altos que puedo conseguir y hago que me paguen en oro el oro es el valor objetivo el medio para preservar la riqueza y el futuro de uno a nadie se le permite tener oro en europa excepto los amigos de la humanidad que blanden los látigos quienes afirman que lo gastan para el bienestar de sus víctimas ese es el oro que mis contrabandistas clientes obtienen para pagarme como empleando el mismo método que yo uso para obtener las mercancías y luego les devuelvo el oro a aquellos de quienes fueron robados los bienes a usted señor rirden y a otros hombres como usted rirden comprendió la naturaleza de la emoción que había olvidado era la emoción que había sentido cuando a la edad de 14 años había mirado el primer cheque que había ganado cuando a la edad de 24 años había sido nombrado superintendente de las minas de mineral de hierro cuando como propietario de las minas había hecho en su propio nombre su primer pedido de equipos nuevos de la mejor empresa de esa época la 20th century motors era una emoción de expectación solemne y alegre la sensación de estar ganándose su lugar en un mundo que respetaba de ganarse el reconocimiento de los hombres que admiraba durante casi dos décadas esa emoción había quedado sepultada bajo una montaña de escombros a medida que los años habían amontonado capas sobre capas gris de desprecio de indignación de su lucha por no mirar a su alrededor por no ver a aquellos con quien trataba por no esperar nada de los hombres y por mantener como una visión privada dentro de las cuatro paredes de su oficina el sentido de ese mundo en el que él había esperado ascender y sin embargo allí estaba de nuevo abriéndose paso entre los escombros esa sensación de interés estimulado de escuchar la voz luminosa de la razón con la que uno podía comunicarse y lidiar y vivir pero era la voz de un pirata hablando sobre actos de violencia ofreciéndole ese sustituto para su mundo de razón y justicia él no podía aceptarlo no podía perder el remanente de su visión que aún conservaba escuchó deseando poder escapar pero sabiendo que no se perdería ni una palabra de ello deposite el oro en un banco en un banco de patrón oro señor ridden en las cuentas de hombres que son sus legítimos dueños son los hombres de habilidad superlativa que hicieron su fortuna con su esfuerzo personal en el libre comercio sin usar ninguna coacción y sin ninguna ayuda del gobierno ellos son las grandes víctimas que más han contribuido y las que han sufrido la peor injusticia a cambio sus nombres están escritos en mi libro de restitución cada cargamento de oro que traigo es dividido entre ellos y depositado en sus cuentas quiénes son usted es uno de ellos señor ridden no puedo calcular todo el dinero que le ha sido extorsionado a usted en impuestos ocultos en regulaciones en tiempo perdido en esfuerzo perdido en energía gastada para superar obstáculos artificiales no puedo calcular la suma pero si usted desea ver su magnitud mire a su alrededor la medida de la miseria que ahora se extiende por todo este país que una vez fue próspero en la medida de la injusticia que usted ha sufrido si los hombres se niegan a pagar la deuda que le deben a usted esa es la forma en que la pagarán pero hay una parte de la deuda que está calculada y registrada esa es la parte que me propuesto juntar y devolverle a usted qué parte es esa su impuesto de renta señor ridden que su impuesto de renta de los últimos 12 años tiene intención de reembolsarme eso en su totalidad y en oro señor ridden ridden se echó a reír se rió como un niño en simple regocijo disfrutando de lo increíble santo dios usted es un policía y un recaudador de impuestos también si dijo dan el hall con gravedad no estará diciendo todo eso en serio verdad tengo aspecto de estar bromeando pero es absurdo más absurdo que la directiva 10 y 2 89 no es ni real ni posible sólo la maldad es real y posible pero está usted pensando que la muerte y los impuestos son nuestra única certeza señor ridden bueno no hay nada que yo pueda hacer en cuanto a la primera pero se alivio la carga de los impuestos los hombres podrían aprender a ver la conexión entre las dos cosas y que vida más larga y feliz y que vida más larga y feliz tienen el poder de lograr podrían aprender ya no a considerar la muerte y los impuestos sino la vida y la producción como sus dos absolutos y como la base de su código moral ridden lo miró sin sonreír la figura alta y delgada con la cazadora resaltando su entrenada agilidad muscular era la de un salteador de caminos el rostro sereno de mármol era el de un juez la voz seca y clara era la de un eficiente contable los saqueadores no son los únicos que han mantenido registros sobre usted señor ridden yo también lo he hecho tengo en mis archivos copias de todas sus declaraciones dispuestos de los últimos 12 años así como las declaraciones de todos mis otros clientes tengo amigos en algunos lugares increíbles que me consiguen las copias que necesito divido el dinero entre mis clientes en proporción a las sumas que le han extorsionado la mayoría de mis cuentas ya han sido pagadas a sus dueños la suya es la más grande que queda por saldar el día en que usted esté listo para reclamarla el día en que yo sepa que ningún centavo volverá a ayudar a los saqueadores le entregaré su cuenta a usted hasta entonces miró el oro en el suelo recójalo señor ridden no es robado rirden no se movió ni respondió ni miró hacia abajo mucho más que eso está depositado en el banco a su nombre qué banco se acuerda de midas mulligan en chicago sí por supuesto todas mis cuentas están en el mulligan bank no hay ningún mulligan bank en chicago no está en chicago rey le dejó pasar un momento donde está creo que usted lo sabrá dentro de poco señor ridden pero no puedo decírselo ahora añadió debo decirle sin embargo que yo soy el único responsable por este proyecto en mi propia misión personal nadie está involucrado en esto excepto yo y los hombres de la tripulación de mi barco incluso mi banquero no tiene nada que ver excepto para guardar el dinero que deposito muchos de mis amigos no aprueban el camino que elegido pero todos elegimos diferentes formas de librar la misma batalla y esa es la mía ridden sonrió con desprecio no es usted uno de esos malditos altruistas que emplea su tiempo en una empresa sin ánimo de lucro y arriesga su vida simplemente para servir a los demás no señor ridden estoy invirtiendo mi tiempo en mi propio futuro cuando seamos libres y tengamos que empezar a reconstruir a partir de las ruinas quiero ver el mundo renacer lo más rápido posible si entonces hay algo de capital productivo en las manos apropiadas en manos de nuestros mejores y más productivos hombres eso nos ahorrará años al resto de nosotros y por cierto ahorrará siglos para la historia del país me preguntó qué es lo que usted significaba para mí todo lo que admiro todo lo que quiero ser el día en que el mundo tenga sitio para ese estado de existencia todo con lo que yo quiero tratar aunque ésta sea la única forma en que puedo tratar con usted y serle útil en este momento porque susurró ridden porque mi único amor el único valor por el que quiero vivir es el que nunca ha sido amado por el mundo nunca ha ganado reconocimiento amigos o defensores la capacidad humana ese es el amor al que estoy sirviendo y si pierdo mi vida a qué mejor objetivo puedo dedicarla el hombre que había perdido la capacidad de sentir pensó ridden y supo que la austeridad del rostro de mármol era la forma de una disciplinada capacidad para sentir demasiado profundamente la voz tranquila continuaba desapasionadamente quería que supiera esto quería que lo supiera ahora cuando debe parecerle a usted que está abandonado en el fondo de un pozo entre criaturas infrahumanas que son lo único que queda de la humanidad quería que supiera en su hora más desesperada que el día de la liberación está mucho más cerca de lo que usted cree y había una razón especial por la que tenía que hablar con usted y contarle mi secreto antes de tiempo ha oído hablar de lo que pasó con la fundición de acero de orrenboil en la costa de maine si dijo ridden y se sorprendió al escuchar que la palabra surgió como un jadeo por la repentina sacudida de entusiasmo en su interior no sabía si era verdad es verdad yo lo hice el señor boyl no va a fabricar el metal ridden en la costa de maine no lo va a fabricar en ninguna parte y tampoco lo va a fabricar ningún otro piojo saqueador que piense que una directiva una directiva puede darle derecho al cerebro de usted quien quiera que intente producir el metal verá sus hornos estallar su maquinaria explotar sus envíos destruidos su planta incendiada tantas cosas le pasarán a cualquier hombre que lo intente que la gente dirá que hay una maldición en él y pronto no habrá ningún trabajador en el país dispuesto a entrar en la planta de ningún nuevo fabricante de metal ridden si hombres como boyl piensan que la fuerza es lo único que necesitan para robarles a los mejores que vean qué pasa cuando los mejores deciden recurrir a la fuerza quería que usted supiera señor ridden que ninguno de ellos producirá su metal ni ganará un centavo con él al sentir un exultante deseo de reír como había reído con la noticia del incendio de wiat como había reído con el colapso de anconia cooper y sabía que si lo hacía lo que esperaba que lo detuviera no lo liberaría esa vez y nunca volvería a ver su fundición ridden retrocedió y por un momento mantuvo los labios muy apretados para no emitir ningún sonido cuando pasó el momento dijo en voz baja con voz firme y sin brillo tome ese oro suyo y aléjese de aquí no aceptaré la ayuda de un delincuente la cara de danes hall no mostró ninguna reacción no puedo obligarle a aceptar el oro señor ridden pero no me lo llevaré puede dejarlo ahí donde está si lo desea no quiero su ayuda y no tengo intención de protegerle si estuviera cerca de un teléfono llamaría a la policía lo haría y lo haré si alguna vez intenta acercarse a mí de nuevo lo haré por auto protección entiendo exactamente lo que quiere decir usted sabe porque lo he escuchado porque usted me ha visto ansioso por oírlo que no le he condenado como debería no puedo condenarle a usted ni a nadie ya no hay estándares por lo que los hombres seguían así que no me importa jugar nada de lo que hacen hoy o de qué forma intentan soportar lo insoportable si ese de su forma le dejaré ir al infierno a su manera pero no quiero tener nada que ver con eso ni como su inspiración ni como su cómplice no espere que jamás acepte su cuenta bancaria si es que existe gástela en alguna placa de blindaje adicional para usted mismo porque voy a informar de esto a la policía y les daré todos los detalles que pueda para ponerlo sobre su pista dan el hall no se movió ni respondió un tren de carga pasó en algún lugar en la distancia y en la oscuridad no podían verlo pero oyeron el golpeteo de las ruedas llenando el silencio y parecía estar cerca como si un tren fantasma reducido a una larga cadena de sonidos estuviera pasando a su lado en la noche usted quería ayudarme en mi hora más desesperada dijo ridden si llego al punto en el que mi único defensor es un pirata entonces ya no me importará más ser defendido usted habla un remanente del lenguaje humano así que en nombre de eso le diré que no me queda ninguna esperanza pero tengo el conocimiento de que cuando llegue el fin habré vivido según mis propias normas aunque sea yo el único para quien sigan siendo válidas habré vivido en el mundo en el que yo empecé y me hundiré con lo último de él no creo que quiera entenderme pero un rayo de luz lo golpeó con la violencia de un golpe físico el estruendo del tren se había tragado el ruido del motor y no habían oído acercarse el coche que apareció por el lado del camino detrás de la casa no estaban en el trayecto del coche pero oyeron el chirrido de frenos detrás de las de los dos faros haciendo parar a una silueta invisible fue ríder en quien saltó hacia atrás involuntariamente y tuvo tiempo de maravillarse de su compañero la rapidez del autocontrol de danne hall se reflejó en que él no se movió era un coche de policía y se detuvo al lado de ellos el conductor se asomó o es usted el señor ríder dijo llevándose los dedos a la gorra buenas noches señor hola dijo ríder luchando por controlar la brusquedad antinatural de su voz había dos hombres de patrulla en el asiento delantero del coche y sus caras tenían un aspecto de tener un objetivo concreto no el de parar con la intención habitual de detenerse para charlar señor ríder ha venido usted desde la fundición por la calle itwood pasando por blacksmith sí porque ha visto por casualidad un hombre por esta zona un extraño moviéndose a toda prisa donde iría a pie o en un coche destartalado con un motor que vale un millón de dólares que hombre un hombre alto con el pelo rubio quién es no lo creería si se lo dijera señor ríder lo ha visto ríder no era consciente de sus propias preguntas sólo del asombroso hecho de ser capaz de forzar sonidos más allá de alguna barrera que latía dentro de su garganta estaba mirando directamente al policía pero sintió como si el foco de sus ojos hubiera cambiado su visión periférica y lo que veía con más claridad era el rostro de danes hall mirándole sin expresión sin ninguna línea y sin ningún músculo de emoción vio los brazos de danes hall colgando ociosamente a sus costados las manos relajadas sin señal de intención de coger un arma dejando el cuerpo alto y recto indefenso y abierto como ante un escuadrón de fusión de fusilamiento vio a la luz que el rostro parecía más joven de lo que él había pensado y que los ojos eran como el azul del cielo sintió que su único peligro sería mirar directamente a danes hall y mantuvo sus ojos en el policía en los botones de latón de un uniforme azul pero el objeto que llenaba su conciencia con más fuerza que una percepción visual era el cuerpo de danes hall el cuerpo desnudo bajo la ropa el cuerpo que sería borrado de la existencia no oyó sus propias palabras porque no paraba de oír una única frase en su mente sin contexto excepto la sensación de que era la única cosa que le importaba a él en el mundo si pierdo mi vida a qué mejor objetivo puedo dedicarla lo ha visto señor ridden no dijo ridden no lo he visto el policía se encogió de hombro frustrado y cerró las manos sobre el volante no vio usted a ningún hombre que pareciera sospechoso no ni ningún coche extraño con el que se cruzase en la carretera no el policía hizo a demanda arrancar fueron informados de que había sido visto por estos pasajes por estos parajes esta noche y han tendido fueron informados de que había sido visto por estos parajes esta noche y han tendido un cerco de captura en cinco condados se supone que no debemos mencionar su nombre para no asustar a la gente pero es un hombre cuya cabeza vale tres millones de dólares en recompensas por todo el mundo había arrancado el motor que estaba batiendo el aire con brillantes grietas de sonido cuando el segundo policía se inclinó hacia adelante había estado mirando el pelo rubio bajo la gorra de danes hall quién es ese señor rirden preguntó mi nuevo guardaespaldas dijo rhythm o una precaución sensata señor rirden en tiempos como estos buenas noches señor el motor dio un tirón hacia adelante los pilotos rojos del coche fueron reduciéndose camino abajo danes hall lo observó alejarse luego miró fijamente la mano derecha de rirden rirden se dio cuenta de que se había estado encarando los policías con la min con la mano sosteniendo la pistola en su bolsillo y que había estado dispuesto a usarla abrió los dedos y sacó la mano precipitadamente danes hall sonrió era una sonrisa de regocijo radiante la risa silenciosa de un espíritu claro y joven saludando un momento que se alegraba de haber vivido y la sonrisa hizo que rirden pensara en francisco danconia aunque esos dos hombres no se parecían no ha dicho una mentira dijo ragnar danes hall su guardaespaldas eso es lo que soy y lo que mereceré ser de muchas más formas que las que usted puede saber por el momento gracias señor rirden y hasta pronto nos volveremos a ver mucho antes de lo que yo esperaba desapareció antes de que rirden pudiera responder se desvaneció más allá de la cerca de piedra tan abrupta y calladamente como había llegado cuando rirden se volvió para mirar a través del campo de la granja no había rastros de él ni señal de movimiento en ninguna parte de la oscuridad rirden se quedó de pie al borde de un camino vacío en una extensión de soledad más vasta de lo que había aparecido antes luego vio tirado a sus pies un objeto envuelto en arpillera con una esquina expuesta y brillando a la luz de la luna del color del cabello del pirata se agachó lo recogió y siguió andando